Ahmed Descartes puso en aprietos a Petro. Dijo que el mandatario ordenó que Alfredo Varela sea el candidato del pacto en el Atlántico. ¿Participa en política el presidente? Según las normas, los funcionarios elegidos por voto popular no pueden participar en campañas políticas ni incidir electoralmente. Los entes de control deberán determinar si se configura una falta. El congresista Agnes Descartes puso en serios aprietos al presidente Gustavo Petro al decir que el mandatario dio la orden de que el pacto histórico respaldara a Alfredo Varela a la gobernación del Atlántico. Por directriz del señor presidente, firmado además por la Secretaría General, que se encuentra que conmigo la doctora Carmen indica que apoyamos la candidatura del doctor Alfredo Varela, no de Eduardo Verano. Alfredo Varela, no puede haber nadie fuera del orden de estos partidos que firman el acuerdo trabajando para otras candidaturas, ni de frente ni por debajo de la mesa. La Colombia vana el polo los partidos, asegura SCAF en una reunión de campaña. Este mensaje tiene apuros al mandatario porque, a pesar de que se sabe que Petro es el máximo líder del pacto histórico, según la normatividad, los funcionarios no pueden participar en política, así lo establecen varias normas en el país. Una de ellas es el artículo 127 de la Constitución Política, que habla de las prohibiciones que tienen reservidores públicos que, entre otras, no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas. Igualmente, el Código Único Disciplinario, en su artículo 48, numerales 39 y 40, es claro que no se puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, ni en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley, ni utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política, o incluir en procesos electorales de carácter político-partidista. Dicen ambos numerales. El Código Penal, en su artículo 422, también menciona las inhabilidades para servidores públicos que intervengan en política, podría incurrir en multa y pérdida del empleo o cargo público. En el mismo sentido, la Ley de Garantías, en el artículo 38, establece que, a excepción de los empleados del Estado que se desempeñan en la rama judicial, en los órganos electorales de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido. No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes, muebles de carácter público para actividades proselitistas y para facilitar el alojamiento en el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. Sobre el caso en concreto de las declaraciones de SCAF sobre Petro, deberán ser los entes de control quienes determinen si el mandatario podría estar incurriendo en una indebida participación de política en este caso. Recientemente, el petrismo se sumó a la candidatura de Varela para la gobernación del Atlántico, quien está coavalado por los partidos Alianza Verde, en marcha de Juan Fernando Cristo y Colombia Renaciente. El acuerdo está suscrito por el Polo Democrático, el Partido del Trabajo de Colombia, la Colombia Humana y Todos Somos Colombia, todos del Pacto Histórico. Quienes suscribimos el presente acuerdo de adhesión lo hacemos actuando en condición de representantes legales y o apoderados de los partidos y movimientos políticos signatarios del mismo. Y en seguimiento de los acuerdos políticos y programáticos definidos por la Comisión Política Nacional, mayoritariamente hemos decidido efectuar el apoyo en modalidad de adhesión a las candidaturas inscritas, aseguraron en la carta. Precisamente Semana había anticipado cuando se logró la alianza, que fue gracias a la gestión de Skaff y de la primera dama, Verónica Alcocer, cercana al congresista, quien también respaldó la decisión. Uno de los hechos que más ha llamado la atención de la alianza es que también se pactó la reposición de votos. Los recursos por concepto de reposición de gastos por votos válidos obtenidos corresponderán al movimiento que designará el gerente y contador de la campaña, sin injerencia alguna de los aquí adherentes y con las reglas o procedimientos fijados por el movimiento político que lo avaló, se aclara en el documento. Varela y Verano de las Rosas son dos de los candidatos que van punteando según los más recientes sondeos. Verano tiene el 41,3% de intención de voto seguido por Varela con el 23,5%.